Hola, ¿qué tal? Soy Marta. Hoy vengo a anunciaros algo, algo importante. Como sabéis, el proyecto Ukevega, Ukelele en el cole, lleva un curso y medio de andadura. Nació con un proyecto de ludificación de los procesos educativos de música, utilizando el recurso metodológico de la clase invertida. En esta etapa de confinamiento que se está viviendo desde el 14 de marzo, ha habido profesores que han aprovechado para empezar con el Ukelele. Muchos me han escrito para interesarse por el proyecto y he decidido abrirlo aún más. Como sabéis, todos los materiales están abiertos a todo aquel que lo quiera utilizar y algunos profesores quieren implantar este proyecto dentro de su aula de música, lo cual me parece maravilloso. Por ello, además de otros muchos cambios que voy a ir haciendo y anunciando, lo primero que hecho ha sido cambiar el logotipo y el nombre. Antes se llamaba Ukevega y ahora... Ukeaula. Mucho más abierto, más general y para que todo el mundo entienda que es un proyecto para ser compartido, para ser disfrutado y para que cualquier profesor se anime a incluir el Ukelele dentro del aula de música como un instrumento más. Además, a partir de ahora habrá vídeos específicos sobre partes del lenguaje musical, ritmos concretos y combinaciones con otros instrumentos. Además, también he abierto un Instagram que podéis seguir aquí, en la que iré poniendo todos los videotutoriales y podemos hacer directos para dar lugar también a la participación colectiva. Y tenemos una nueva página web, www.ukeaula.com. Además de esto, quiero que la página web sea un lugar cooperativo, colaborativo y de encuentro, donde se reúnan materiales que los docentes están haciendo para el aprendizaje del Ukelele de sus alumnos. Además, como los tiempos actuales lo requieren, utilizaremos herramientas de conexión por videoconferencia para realizar talleres online. Y nada más, espero que os gusten los cambios, que lo veáis positivo. Es un paso más para poder incluir el Ukelele dentro de los instrumentos habituales. Nos vemos en el siguiente tutorial. Slip by. ¡Gracias!